En plena negociación con el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, el independentismo catalán celebra el sexto aniversario de referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, con mil personas en la marcha convocada por la Asamblea Nacional Catalana. Lo hace en pleno debate sobre la amnistía y las negociaciones para la investidura del candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. En su mensaje de hoy, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, recuerda que la amnistía no resuelve el problema y asegura también que hay margen para negociar y llama a la unidad, aludiendo a Junts, para aprovechar la fuerza.